Pensamos que por ahí usted podía darnos una manito. Sí, señora, por favor. Adelante. Gracias. Tome asiento. Siéntense. Gracias. Señor. Ahora sí, díganme en qué los podemos ayudar. Mi marido no quería venir. Pero yo le dije que tenemos que decir la verdad. Nosotros no somos la misma porquería que Costa. ¿Qué hizo Costa esta vez? ¿Se acuerda del incendio en su campo? Ese en el que murieron el Onofre y el otro muchacho. ¿Se acuerda? Sí, sí, por supuesto. No fue un accidente, padre. El doctorcito Guevara estaba en lo cierto. ¿Y usted cómo lo sabe? Hugo. Hugo estaba arreglando un molino y lo vio al intendente cuando le pegaba un tiro al Onofre. Él lo vio, ¿no es cierto? ¿Sabe que si declara eso ante el juez Costa está perdido, no? Te dije que no viniera, ¿moviste? Un momento, por favor. Un momento. Las últimas cosechas no nos trataron bien. Tuvimos que pedir prestado y si no pagamos nos van a rematar la chacra. Emilce, cuando usted habla de decir la verdad, ¿a qué se refiere exactamente? Adivine quién nos prestó la plata. Costa. Hugo quiere ir a hablar con él para que nos perdone la deuda a cambio de que haya no la boca. Pero yo le dije que no. ¡Qué peligroso! Yo le dije que no. Hugo, no. Señor, señor, piense lo que va a hacer porque seguramente si usted va al despacho de Costa para hablar con él a pedirle una cosa como esta, no va a salir vivo de ese lugar. ¿De la oficina del juez tampoco, padre? Usted lo sabe. Convénzalo, padre. Hágalo entender. Vos sola que no entendés. Si no pagamos a deuda nos vamos a quedar en la calle. Hugo, yo le imploro. No vaya con Costa, por favor. Nosotros vamos a tratar de conseguir la plata. No estés más preocupada. Che, Pipo va a salir. Amanda va a mover a él sus contactos. ¡Ay, vecina! ¿Qué Amanda? Esta Amanda está peor. Sí, che, pobre. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Dios es tan injusto con esta mujer? Primero le afanan a un hijo recién nacido. Después le meten a otro hijo en cana y ahora la vienen a enfermar con esta espucha, por Dios. Tendríamos que hacer algo por ella, ayudarla. Pero, vecina, Amanda tiene un carácter. No se la puede ayudar. Ni la hermana, mirá. ¿Qué Amanda tiene una hermana? ¡Claro! Tiene una hermana que es artista, muy famosa. No. ¿En serio? Es cantante de ópera y esta cosa. ¿Estás callando? Pero no, vecina. Lo que pasa es que siempre canta afuera, en otros países. Viste por París, por Milán, lejos de ahí. Así que tenía una hermana. Sí, pero parece que está muy peleada porque no quiere saber nada ni hablar con la hermana. Pero en un momento así, muda, nosotras sabemos. Se olvidan las peleas. Es la hermana. Aunque si está tan lejos, es al cuento. No, pero ahora está en Buenos Aires, es porque vino a cantar acá. ¿A qué teatro? Eh... ¿A cuál? A este de... ¿Cómo es? La Tanta María, la niña, la pinta. ¡El Colón, muda! ¿Y vos le la llamamos, eh? ¡No, nos mata! Nos va a agradecer, Sonza. Se va a poner contenta. Pero después de matarnos, me tiene hasta el noco. ¡No! Consigamos el teléfono del teatro. Vamos al grano, Manuel. Vos no viniste hasta aquí solo para darme tu apoyo por lo de Pipo. No. Me enteré de algo siniestro, Amanda. Algo que me hiela la sangre. Ah, vamos. Si vos no tenés sangre, querido. No. No, pero... No, en serio. ¿De qué te enteraste? María Julia no murió de una enfermedad como yo creía. La envenenaron. ¡Uf! ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Ajá. ¿Y por qué me mirás así? Supongo que no pensarás que fui yo. No fijas, Amanda. Vos la mataste, ¿no? Ay, Manuel. Eso es un disparate. Yo no tuve nada que ver. Además, nunca te quise tanto como para matar por vos. Pero eras la única que tenía un motivo. No. ¿Cómo? Estás equivocado. Vos también tenías motivos. Y Elisa los tenía. Y hasta el mismo Guerrico pudo haberlo hecho. No. Alejandro no tenía lo que hace falta para una cosa así. Y Elisa sería incapaz de algo de esa naturaleza. Bueno, el querido, una cosa es acostarse con el marido de una amiga. Otra muy distinta. Matarla. ¿Sí? Permiso. Señor, se encuentra el señor El Zapier y quiere entrevistarse con usted. ¿Pero cómo acá en mi casa? Que vaya a la intendencia. Es que dice que es urgente. Ay, mi Dios. Bueno, está bien. Está bien que pase. Permiso, entendente. Mira, espero que lo que traes sea realmente urgente. Porque no me gusta recibir gente en mi casa. Sí, no, 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 no. Quédate ahí. Ahí. Decime todo de parado, vos. Es urgente. Está bien. Eh, algo que yo vi con los ojos, eh... ¿Qué vos viste con los ojos? ¿Y con qué querés verlo, imbécil? No, que yo mismo lo vi. Bueno, dale. ¿Qué viste ver? Hablá. Lo vi a usted matar a su peón. Que lo no ofre. ¿Pero qué decir? Que yo lo vi, no, mano. ¿Pero cómo te atreves a acusarme así? ¿Vos te das cuenta de lo que estás diciendo? Yo te puedo meter preso por calumnia, rajá de acá. Métame, don Cota, pero... Todo el mundo se va a enterar. Pero mira lo que me haces, pedazo de bruto. Yo que te ayudo a tener un rancho. Me venís a joder con calumnias. Yo no le estoy encaluñando, don Cota. Yo le estoy diciendo lo que yo vi, no más. ¿Y qué querés? ¿Que me sal de la deuda que tengo? Levánteme la hipoteca del rancho. ¿Qué mierda que sos? Te voy a levantar la tapa de los sesos, otra que hipoteca. Levánteme, no le tengo miedo, don Cota. Está bien. Anda. Después yo voy para allá. ¿Con la escritura? Sí. Con la escritura. Anda.